Y la famosa actriz y activista de Hollywood, Jane Fonda, fue arrestada hoy en una manifestación en el Capitolio de los Estados Unidos para exigir acción contra el cambio climático. Ahí la ven del líder de la manifestación. El portal TMZ divulgó estas imágenes de su arresto junto a 15 activistas que, según las autoridades del Capitolio, se reunieron ilegalmente en las escalinatas del Palacio Legislativo. La actriz y activista ha organizado una serie de marchas en pro del medio ambiente en Washington y ha dicho que está dispuesta a que la arresten todas las veces que sea, porque lo que está en juego es la supervivencia de la humanidad. Como saben, Jane Fonda durante toda su vida ha sido una mujer de posturas muy fuertes y nunca le ha tenido miedo a nada. Revelaron las imágenes previas a la fuga de película de una ex congresista en Colombia condenada por corrupción que logró fugarse después de haber conseguido un permiso para llegar al dentista.